Suscríbete para más noticias. Como los cuidados, la educación o la atención sanitaria, es lo que señala el informe de la ONU titulado Los trabajadores pobres, un enfoque de derechos humanos en materia salarial. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.